Bailamos con el sabor la cumbia de Lorenita de parte de mi compadre un saludo especialmente a mi compadre Guajiro para la famosa Lorenita con todos somos, claro que si bueno, ponme una lamparita uva porque no se ve nada hoy queremos mandar un saludo para Valena Juanito, chido, super muñecazo desamparados forever, activos que hacen desde tres chavitos y fronteras puro Jeff Jeff de corazón esta noche para todos los grafiteros locos porque somos la nueva historia para el can, un saludo especial para la preciacita Alicia para el famoso El Chino y también para Freddy, que le mandamos un saludo ahora, para todos los guerreros dice mi compadre El Plata, San Diego Alcalá de Guajita presente esta noche, para todos los taques de guerra que le mandamos un saludo, bailamos el tema que se llama es la primera vez que la van a escuchar ustedes y yo también vamos a bailar para Lorenita de parte del Guajiro vamos a bailarla dice un saludo hacia el cielo para Alberto Castellano de parte del staff va la rola de lágrimas de pena para mi pequeño Escalibre para mi niño El Loner van el Choc Sanarelli coquetas de La Rumba para el niño Jumeto Latina coquetas de cristal para Junior Choc y Alex Goyo Ruba van el Chato van el Chato con Nena Lili y mi hermosa Nancy para el Gus mira como baila mira como goza van el tema de malo mujer para el Ceci mira linda mi cumbia sabrosa para Yerba Sandy mira como goza mira como goza para el barrio Ebro palma locos plus para el Frister Somor Ceci Tyson para el Mikey el Necoico Muertos para la Sur 13 que chica tan bella sacriado en la RCA Lali 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 Toluca ya presenta la banda de San Miguel Amoroyá barrio Ebro la actualiza toda extracción palma locos plus patos locos Puerto Sur 13 Tiger Yame van el moridito Mr. Tyson Soiker el pequeño Nene el más sabroso para Viquijos el oso y el chaco esos Viquijos Miguel Martínez todos los cotizados por Eber Cuadros Somos César Jiménez Baipú Vangreso Romeo Adri Luz Brote Miranda tiene los U13 cotizados por Eber Valenet Ergulio César Alberto San Miguel Amoloyán su boca de sueña para mi amor el chori de Maylín la tremenda More hay morena rica sabrosa chiquita el más sabroso pluma de espanto pluma de ganso pluma de ganso toga Miguel Martínez siempre me lanzo únicos originales reyes del sabor DolatMS Armando Intensidad Dolor Lutino de Teresquío activos TNT Luz Angelon con burritos cana 29 Lunitux del Nago del Valle el más sabroso hasta mi hermoso Rosario y el teque DolatKS pasamos por Eber Bodoque el panago voz del chanchay para la skipper data gris para el banana Alfredo pronta recuperación para el su boca de sueña para pachos locos canalitos Zupa para el choque Ceci Carlos Ale Rata Paco Martí Nico Cache Freddy Maluisito el más sabroso todos con Lorena la cumbia quieren gozar con unos pasitos pa' delante y para atrás todos con Lorena montarocos vallecitos locos niños de cristal pierna Santi en Telecuatro cuando perdamos para que están con los perros acaban de llegar y pasando lo mejor de Sanción de Padrilojos el Ponjarres y los Pequeños y Charito Brian José Juventino y Censa Azahí Lorenita y el Ruso publicidad de Celgolas discos el Duri de Padrilojos saques de guerra Secomanía para los Murri el Chino Bueno Alonso y Cumbias Viverzana Fulcio Berna para Roger Jenny Chubot para Mariana Marijana Juanita 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 la Oro ahí está se lo pegamos tal y como nos lo dio y bueno pues quedó complacido vamos a tocar una salsa esta noche para todos los grifos locos para el Can para Alicia para Brian para Charly para el Chino para el Chino para Poet para Freddy que también está presente con esa que me gusta esa que estamos tocando últimamente para toda la HRC la Tercia de Diablos para el... bueno vamos a continuar queremos dedicar esta rola para los payasos del amor para todos los payasos y locos y le mandamos un saludo especial dice para la Tercia loco huepalocos angelitos de la rumba para el Calacas eh no 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 la otra para el Calacas el Bol 8 el Burro el Borrimix Martito Luca y Netembe para Pequeñas está por M Latoso 18 Grosiman expresión loca esta noche y me estoy enamorando de ti se llama ese tema para toda estación Latin Brother mi chamaco el Pepe el canario Lobito San Pablito Autopa Miguel Ojo con la rola Mi Mundo eres tú para mi amor Nayeli no le cito canalitos UPA y también la rola de Lágrimas de Pena para mis pequeños Cali mi niño Loner el Yoxan Areli coquetas del Rumba siempre con mucho amor el primer de las guitarras van las perras Borritos Garza 78 para el Cachurrito Tiger Jome Papis para Azurrito Pequeño Samurai para el Garfi el Cachorro para niños sonideros Sansón y Elizabeth para niños Llamado para el PAN para el Toto para el Ande para el Saúl para Comercitos 13 para el Rafita para Malocos Plus para el Morenito Nene para el Fiesta Chicos Arte de la SL para el S.L. para Canalitos Huepa para el Kire Pachos Locos Chore Lucas y el Feo para el Santejito de los Padres para todos los Orellas y el Feo y el Feo y el Feo y el Feo